A una extranjera, aquí en el país, de nacionalidad alemán. Algo amable este el vidente, que hay que verlo y hay que vivirlo. La situación de una joven europea que reside en la República Dominicana por varios años. Y la situación por la que ella está atravesando es de que las autoridades, tanto de la República Dominicana, como la embajada de Alemán aquí en el país, Alemania, ¿verdad?, como te quieras llamarle, le presten atención. Le presten mucha atención a esta historia de esta joven. En la forma que ella está viviendo. Y yo diría que parece ser que tiene problema mental, diría yo. Y si no tiene problema mental, entonces es posible que tenga algún vicio. Lo cierto es que en la forma que ella vive en una pensión, una pensión que está deshabitada, una pensión que no tiene nadie, solamente ella y el encargado, que duerme en una habitación. Pero después, no hay nadie que esté viviendo en esa pensión donde vive esta joven de nacionalidad alemán. ¿Qué pasa, amables televidentes? Ella no tiene energía eléctrica. No tiene agua. No tiene un baño. O sea, no sale de esa habitación. Cuando sale al pasillo es porque los vecinos le llevan un poco de alimento. No puede caminar. Es arrastrándose como una culebra. Entonces, ante esta situación, señores, recibí una llamada para que me hiciera eco de esta situación, la situación de esta señora. Y yo creo y entiendo que es un ser humano. No podemos permitir que esta señora o esta joven muera en esas condiciones que ella está viviendo en esa pensión. Ella tiene, de acuerdo a las informaciones, tiene su padre vivo. Viven en Europa, en Alemania. Ella recibía algo de dinero desde Europa, pero no ha vuelto a darle un peso más, no han vuelto a recibir un peso más para los alimentos de ella. Ante esta situación, queremos hacerle un llamado a la embajada de Alemania aquí en el país para que venga a rescatar, se puede decir, a esta joven, a esta joven que está viviendo un momento difícil de su vida. Esa joven que ustedes ven en pantalla, esa es ella, mírenla ahí. ¿Qué pasa, señores? Ya el mal olor no se aguanta en esa habitación donde ella vive. Óigame, hay que vivir momentos como lo que está padeciendo, está viviendo esa joven que ustedes ven en pantalla. Atención a la embajada de Alemania en el país. Óigame, miren como que ella camina. Observen, no puede pararse, no puede. Es algo terrible lo que le está pasando. Miren, miren las condiciones que ella vive, señores. Miren las condiciones que ella vive. Yo quiero que todos nuestros amables televidentes compartan este video. Que lo compartan todos y que pueda llegar donde los familiares en Europa. Que llegue a la embajada de Alemania en el país. Porque no se puede dejar perder una vida así. Independientemente de la situación de ella. no es fácil dejar morir una persona con deseo de vivir. entonces, yo quiero que todos compartan este video para buscarle una solución. esa copia del pasaporte de ella. Mirenlo ahí. Es una copia del pasaporte de ella. Pero las condiciones que ella está viviendo, señores, es algo terrible. vamos a escuchar lo que dice ella cuando el toletero Rafael Oventura estaba hablando con ella. Y luego entonces también vamos a escuchar los vecinos o algunos vecinos que son los que le llevan sus alimentos a esa habitación. ¡Miren la carita! Escuchemos. Es una pena eso. Entonces... ¿Qué fue lo que te pasó? Cuéntame. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Lo que te pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Tu familia? ¿De dónde son? ¿Qué? ¿Tu familia? ¿De dónde son? No entiendo. Hola, ¿cómo se sabe? A mí sí. ¿Cómo tú te llamas? No entiendo lo que se quiere. No, no, el nombre es tuyo solamente para ayudarte. Amigo mío. Sí, yo soy amigo de ellos. mire, déjeme, déjeme tranquila. Sí, por... Yo no estoy esperando que me muestre mi comida. Eso es todo. Yo no sé lo que quieran de mí. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente así? ¿Pero cómo tú te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy tranquila. ¿Pero son amigos míos que ustedes quieren de mí? ¿Cómo te llamas comida? Es para ayudarte, para ayudarte. No, yo no voy. Mira, yo no sé lo que ustedes quieren. Pero es para ayudarte. No, 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 no. Yo pensaba que me iba a traer mi comida. Ah, bueno. Yo lo dejo. ¿Cómo traes comida? Ya, ya. Sí, está bien. La comida viene ahora. ¿Qué te va a coger? ¿Qué te va a coger? ¿Para allá usted? ¿Para usted la protección? ¿Mira algo? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted, no puede? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted, cuál es? Pero tiene dos meses que no manda a nadie. Llamo para allá y nos coge el teléfono el hombre. El hombre es papá. El papá nos coge el teléfono. Entonces, esta mujer se enflaqueció muchísimo tú ves, porque está cambiando poco. Y luego ya lo que lo que aparezca a veces tuve este... Y no hay dinero para comprarle casi nada. ¿O que yo le mandaban dinero de allá? De Alemania. Sí, tiene dos meses y no le mandan nada entonces. ¿Qué cantidad le mandaban de dinero a ella? Porque mil y cinco pesos. Ok. ¿Y ahora dos meses de que no le coge el teléfono ahora? No lo coge. Ok. Entonces, ¿Ustedes, qué es lo que están pidiendo ustedes de los... o de la vecindad por aquí? Lo que estamos pidiendo en realidad a ver si alguien se conduele de la situación de esa señora y puedan darle un auxilio porque aquí ya hemos hecho demasiado. Nosotros somos los que estamos... La comunidad es que está a cargo de ella, pero ella no se deja ayudar porque ella tiene temor de que se saque de la habitación, pero no es eso. Si no, es que hay que buscar el sucio, se la está comiendo en vida. Ok. Esa mujer pesaba como doscientas libras y mire, usted vio las condiciones de ella. Está podrida totalmente ahí. Háganle un llamado a la embajada americana. Alemania. Alemania, porque ellos tienen que se acercar a ella porque esa señora es de allá, no de aquí. Está bien. Muchas gracias. Explíqueme, señor, la situación de esta dama. Antes de todo, mi nombre es Mangual, Adrián Mangual. Soy propietario y vecindario de acá, de la esquina opuesta de la joven volviendo de Alemania. En los días que le conocí, ella no hablaba bien el español, pero sí tenía el dominio del inglés y pudo explicarme que sus padres vivían en Alemania y que vino por un tiempo acá a la República Dominicana. Luego se afectó de un pies, se le rompió un pies, pero ya me dicen a mí, porque soy radioaficionado, que venía con problemas desde Alemania, con problemas mentales. Y ahí ha sido descompuesto y descompuesto y para nosotros el vecindario es de mucha preocupación porque queremos saber si alguna entidad gubernamental de Alemania puede tomar carta en el asunto. Porque este ser acá, el vecindario es que le pasamos comida y eso, pero ella hace todas sus necesidades, no sé si la lenta y la cámara pudo captar dentro de la casa. ¿Y quién le paga esto a ella aquí? Ella estaba, anteriormente los padres le pagaban eso desde Alemania. Ahora el propietario del inmueble no le cobra y como le digo, se alimenta del vecindario que le damos en el diario vivir una que otra. ¿El tiempo que tiene ella viviendo aquí cuál? Bueno, yo la conocí en el 2012 cuando ella vino por el entorno de la urbanización Los Reyes. Como le dije, yo vivo en una esquina puesta acá en Los Reyes. ¿El nombre es cuál es? Mi nombre es Mangual, Adrián Mangual. ¿Esto aquí cómo le llaman? Urbanización Los Reyes, específicamente calle J, esquina B. Ok. Muchas gracias, señor. Las gracias a usted. Eso está ubicado ahí en Los Reyes Primero, calle J, es en una pensión, es en esa pensión. Esa es la situación, señores, de esta joven. Miren, 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 observen. Miren las condiciones que ella vive. Porque no tiene baño, no tiene agua, no hay luz. Ustedes pueden observar. Entonces, a la Embajada de Alemania, ¿verdad? que traten, ¿verdad? De resolver este problema a esa persona. Y también a las autoridades de aquí de Santiago. Salud Pública. O los bomberos que vayan. Pero tienen que ir en auxilio de esta señora o de esta joven. Entonces, por eso, quise hacer este reportaje y hablar de este caso para que las autoridades europeas, los padres de esa joven, caramba, miren, en las condiciones que ella está viviendo en la República Dominicana. De manera que esperamos que se conduela de esta joven. no podemos permitir que ella muera en esa pensión donde aún todavía se puede salvar. si tienen que integrar que el interne pero salvarle la vida a esta joven. Es decir, que esa es la situación con relación a este caso. Ojalá que ustedes, amables televidentes, se lo pido de favor, hagan este video viral. compártanlo para salvar esta vida. Vamos a la pausa. a la aina. Entonces,